amigos actividad boxística del fin de semana interesante en los ángeles california donde apareció también el campeón de la asociación mundial de opción a categoría de los super welters la verdad enfrentó un rival inglés jason welburn no tenía nada que hacer arriba del coelátero y nos dimos cuenta insistente pocas herramientas boxísticas y realmente un corazón del tamaño de mi nariz chiquitita llegamos que mi nariz es grande verdad bueno de mis de mis cejas o de mis pestañas o lo que ustedes quieran de este barro que tengo aquí chiquitito un corazón chiquititito la verdad creo que en el boxeo se trata de subir a enfrentar lo mejor y a tratar de sacar la mejor parte pero cuando tienes tan poquito puede suceder esto un ya mejor también que boxísticamente les tengo que decir que yo pensé que era muy superior a los charlos muy superior a jaime munguía y no es así boxeador que se dejó llegar también al oponente en varias ocasiones que lo que hizo fue tratar de sortear las primeras partes del combate y después lo definió con un ganchazo señores de derecha justamente a la zona del abdomen jason welburn se quedó tirado en el piso y en el coelátero y la verdad como que no quiso hacer más no quiso ver más por el combate no se le acerca el réfer y le está contando el número 10 en la cara prácticamente y en ese momento decide levantarse creo que el boxeo está hecho para para hombres que tienen ese carácter esa fortaleza y esa capacidad de tratar de generar algo más de buscar una tremenda sorpresa de repente los rivales que enfrenta la asociación de mundial de boxeo a sus campeones tienen esos señalamientos que me parece que hay que hay que generarlos sobre todo por el nivel de espectáculo que era claro resultó un knockout y entonces la gente terminó por aplaudir a este chico que tiene esa fanaticada de ser de los colores amarillo y púrpura de los lakers de los ángeles creo que eso le favoreció dentro del combate dio show dio espectáculo pero de ser honestos si yo pensar en Jaime Munguía en el campeón de la OMB en los super welters no está lejos de enfrentar a Jared Hurd que veo en Jared Hurd es un hombre muy poderoso muy potente quizá con ese falta de refinamiento que tiene Jaime Munguía en la defensa pudiera ser la puerta de entrada que tuviera pero si ve a ese Jaime Munguía que empieza a moverse mucho mejor a los laterales que tiene un buen paso atrás para ello venir que tiene esa fortaleza física para pegar con una contundente derecha recta y sus ganchos de izquierda que anuncia demasiado el gancho izquierda por abajo de repente él como tiene que abrirlo ya lanzó la derecha y manda justamente el aviso de que va al gancho volado y lo hace descifrándolo justamente con el hombro creo que si él corrigiera esas cosas la pelea contra Jared Hurd que es ligeramente más alto que Jaime Munguía sería muy interesante en verdad muy interesante creo que si Jaime Munguía está pensando tener todos los títulos en sus manos debería echar una pasada justamente a Jared Hurd y claro la gran probabilidad de que Jaime Munguía también enfrente a un hombre como Gennady Golovkin está latente en el aire ya platicaremos